Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte cómo fue el proceso y cómo fue la jornada. Mira, una jornada cívica llena de mucha gente, de muchos voluntarios y también de mucha participación en las colas. Bueno, hasta ahora, según estuvimos viendo, ya han participado casi 96.000 personas en el proceso y todavía quedan en las colas miles de venezolanos queriendo participar. Bueno, entonces, estamos esperando para hacer un segundo corte de gente, pero de verdad que el proceso ha estado muy bien organizado. En todos los puntos hemos tenido un despliegue de voluntariado y de organización increíble que, bueno, que ha hecho que la gente se sienta motivada y confiada. Y, bueno, adicionalmente le dejo una demostración también para el CNE de Caracas que, bueno, que los procesos electorales sí pueden ser organizados por los ciudadanos y que no tienen que tener ese control que siempre tienen y hacerlo bien, pues, hacerlo como debe ser. ¿Hubo algún inconveniente, algún problema? Sobre todo, se hablaba mucho de la posibilidad de que votantes duplicaran votos por la cuestión de los pasaportes y las cédulas. ¿Hubo algún inconveniente que fue reportado así? No, hasta ahora no. Hasta ahora el único inconveniente que hemos tenido es que ha habido demasiada afluencia de gente y la ciudad no está preparada para estas afluencias tan gigantescas de gente. Entonces, la policía ha hecho todo lo posible por controlar el orden de la gente afuera. Pero es el único inconveniente que es un inconveniente bueno, como quien diría. Es algo bueno que está sucediendo y que la gente es increíble la respuesta que ha dado de verdad. Nosotros estamos sorprendidos y estamos muy alegres y contentos por lo que ha sido hasta ahora la jornada. ¿Los números que han recibido hoy son parecidos a las proyecciones que ustedes tenían previstas? Son mejores de las proyecciones que teníamos previstas porque nosotros preveíamos que sí podían ser 100.000 personas. Lo que pasa es que no lo sabíamos porque, bueno, como no hay un censo real de venezolanos que se han ido porque el Consejo Nacional Electoral nunca abrió el registro electoral. Entonces, no sabemos realmente cuántos venezolanos hay afuera. Adicionalmente, tampoco Venezuela cuenta con un proceso de despedulación para el venezolano que está afuera. Entonces, en general, se desconoce cuántos venezolanos se han ido. Entonces, nosotros ahora sí nos estamos reconociendo y nos estamos censando. Pero creemos que por lo menos vamos a superar la meta que teníamos de 100.000 participantes aproximadamente por un 20, un 25%, que es bastante. O sea, es bastante. Para números, cuando estamos hablando de 100.000, estaríamos hablando de 25.000 personas más de lo que teníamos pensado. ¡Wow! Es muchísimo. ¿Cuándo podemos esperar un reporte de resultados de votantes en el extranjero? Bueno, hoy mismo nosotros, fíjate, nosotros estamos aquí en la ciudad de Miami nada más organizando lo que es lo del sur de la Florida, pero la mesa de la unidad, específicamente Covenex, que es el organismo que atiende a los venezolanos en el exterior de la mesa de la unidad, ha sido muy claro y ha enviado un reglamento claro a todas las ciudades para lo que es la transmisión de la data. Nosotros, cuando cerremos las mesas, ya tenemos al voluntariado entrenado para hacer el conteo y así también estoy seguro que está sucediendo en todas las ciudades. Esa data y esos conteos van a ser enviados hoy a través de un sistema que nos dará la mesa de la unidad a Venezuela. Total que yo creo que Venezuela, por lo menos en participación, ya están recibiendo los reportes. En cuanto a las respuestas que ha dado la gente a las tres preguntas, hoy mismo, hoy mismo debería suceder eso. Estamos haciéndolo todo manualmente, pero con mucha voluntad para poder entregar hoy mismo resultados a la gente y darle la cara a la gente sobre el proceso de participación ciudadana. Se reportó una situación irregular en Katia, en Venezuela, con aproximadamente, hasta ahora lo que se sabe, dos fallecidos. ¿Tienes más información al respecto? Dos fallecidos y un niño herido también. Bueno, entiendo que hay también un periodista secuestrado, fue golpeado, ya aparentemente apareció por estos colectivos que no son más que unas bandas armadas del régimen que están pagadas por la alcaldía de Libertador y por los organismos públicos que todavía están en control de Nicolás Maduro. Como sabrán, bueno, parte de eso que estamos haciendo hoy es para quitarles a esos poderes públicos, a esas personas que están haciendo tanto daño al país. Estas bandas armadas, bueno, dispararon a la gente, la gente estaba resguardada en la iglesia donde se estaba llevando el proceso electoral y estaban acosándolos. Y bueno, con la anuencia de los organismos de seguridad del Estado que deberían estar para proteger a los ciudadanos, pero protegen a los terroristas, ¿no? A estos grupos delincuenciales que han sido creados, que fueron creados desde Chávez, no nos olvidemos, y que ahora han sido reforzados y han sido puestos en la calle sin ningún tipo de escrúpulos por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál se espera que sea la respuesta oficial del gobierno ante esta consulta popular organizada por la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, no te sabría decir cuál va a ser la respuesta de ellos, pero yo creo que están bastante asustados. Yo creo que si les queda un poquito de dignidad deberían retirar el proceso constituyente porque jamás en la vida van a poder tener la participación que está teniendo este proceso. Y la verdad que a nosotros, como nos encontramos en desobediencia civil, no nos interesa mucho lo que el régimen opine porque nosotros estamos decididos a construir un futuro diferente para nuestro país, una democracia digna como nos las merecemos, como esto. Esto es lo que nosotros queremos. Nosotros somos el lado institucional y democrático de los venezolanos. Ellos son el lado de la pudredumbre y del lado de lo ilegal, de lo mal hecho, de lo que no debe ser. La cara fea del venezolano. Eso es lo que nosotros queremos sacar y queremos poner allí a lo bueno, a lo decente, a lo que debe ser.